¡Suscríbete! Como podéis suponer, significa ¡Viva las palatas fritas! Me gusta mucho comerlas con salsa de tomate Y... A ver, ya sabéis que soy un poco gilipollas, ¿vale? Perdóname, pero es que soy tontaco, que se le va a ser Chipsicas, antes de continuar con esto, quiero que superemos el reto de likes, ¿vale? Para más vídeos y mapas de este estilo De 3.000 likes También quiero decir una cosa, es que un poquito más tarde tendréis Just Your Daddy Así que petad mucho el botón de ver este vídeo, ¿vale? Tenemos el reto 3.000 Y cuanto antes lleguemos, antes subiré el Just Your Daddy Así que depende de vosotros También decir que el mapa este lo tenéis en la descripción Y ahora ya vamos a dar comienzo con esto Dándole ya el F1, no compañeros, dándole así A ver, se supone que este mapa, en pocas palabras, consiste en eso Sí, en encontrar los botones, ¿vale? En encontrar los botones, aquí pone un Fair Stage 1 Así que esta será la primera parte Y dice que lo que tienes que hacer es no volverte loco con ello, ¿vale? Que tus cosas se van a guardar y demás Y que el mapa es muy difícil O sea, muy difícil ese puñetero mapa Ok, como es muy difícil y yo soy el fruto amo Porque soy el fruto amo que se le va a hacerse muy bueno Voy a intentar jugármela Closed until furor notized, ¿vale? Voy a intentar ver si consigo ir averiguando Cómo coño funciona eso También quiero decir una cosa Y es que el mapa creo que es muy largo, ¿vale? Muy, muy largo, muy, muy largo Espero no eternizarme con esto y hacerlo bien Porque como lo haga bien es que me corono Es que sería el fruto amo O sea, de verdad os lo digo Yo creo, sinceramente, de corazón os digo Que creo que puedo lograrlo, ¿vale? O sea, porque a ver Ya contamos aunque sea difícil, ¿no? Pero tampoco será imposible Digo, no sé, digo, supongo, espero, ¿no? Espero que no sea tampoco imposible Vale, vale, de primeras Por lo que estoy viendo Tengo nuggets, nuggets de oro Pepitas de oro Que creo que valen para desbloquear Esto, vale, para conseguir un botón Vale, para conseguir un botón De los que necesito Ok, necesito un gote de oro Así que necesito nueve De esto Tengo dos ahora mismo Tenemos que encontrar como sea Más de estas malditas cosas Que estarán escondidas Por cualquier sitio Literalmente estarán escondidas Por cualquier sitio Que encontraremos No lo sé Espero encontrarlo Espero que no sea muy complicado Vamos, yo es que supongo Que habrá una cosa Por cada nivel, ¿no? Digo, creo, suponer Vamos, a no ser que yo sea tonto del culo Que a veces suelo ser tonto Digo yo que lo encontraré por aquí Vamos, digo, supongo Espero, madre mía Empezamos bien, tú Empezamos mazo de bien Chachi piruleta, ¿sabes? Empezamos con una serie de habitaciones En las que no podemos entrar Porque no hay nada What? ¿Qué coño ha sido eso? Oh, bueno, vale Iba a decir porque no hay nada Excepto esto, vale, correcto Bien, bien Me gusta, me gusta Así que parece complicado el mapa Parece bastante chunguete Pero yo sinceramente pienso Que lo podemos conseguir, ¿vale? Es más, me gustaría que por favor Todos los que veis este vídeo O la gran mayoría de vosotros Que seguramente lo vais a ver Eh... Hay algo ahí No lo veo bien Me gustaría Que os lo descargaseis El mapa Para poder Probarlo Y ver si realmente Vosotros lo podéis pasar bien O si os cuesta tanto Como a mí Que yo veo venir Que me va a costar Un huevo y parte del otro Veo venir Que me va a costar Un huevo y parte del otro Pero lo voy a lograr, tío Lo voy a lograr Porque soy el fruto amo Vamos, yo sé que soy el fruto amo Y como no soy Pues lo voy a conseguir Sin más No, no, no Tiene tampoco más explicación Sé que lo voy a lograr Hay cosas en esta vida Que tú Antes de que ocurran Sabes que lo vas a conseguir Vale, pues imaginaros Que esta es una de esas cosas Lo voy a conseguir ¿Por qué? Porque sí Porque eso lo digo Porque soy el fruto amo Vale, de momento Tengo seis pepitas Necesito otras tres Que estarán escondidas En la loma del orto Vale, voy a decir una cosa Vale, voy a decir Una pequeña trampa Y es que Me parece que hay un vídeo El cual Si te pierdes mucho Y te hace muy difícil Puedes mirar para encontrar Antes las cosas Vale, porque es Jodidamente complicado El mapa Así que a lo mejor Digo a lo mejor Vale, puede ser Que me dé por mirarlo En algún momento dado Porque si no Este vídeo a lo mejor Se hace de media hora Y obviamente Un vídeo de media hora tampoco Vale, estoy buscándolo En tiempo real todo Y no conozco nada Del puñetero mapa Pero ya tú sabes Si se me va a poner Invisible O sea, invisible Imposible Pues a ver Preocuparme un poco También por vosotros Lo hago Me preocupo por vosotros Y no quiero tampoco Que os aburráis Buscando conmigo cosas ¿Sabes? Porque es que puede estar Por cualquier puñetero sitio Ahora que me di cuenta Hay una pressure plate ahí O algo Porque estoy viendo Que hay redstone Y un camino Pero es que no puedo Cruzar esto De ninguna manera Ni hay botones No, no hay botones Ni nada tampoco No, estaba pensando Este camino de redstone Puede ser que quizás Si pongo algo aquí Puede ser que si lo pongo No, iba a decir Si se activa y deje pasar No, pe Vale, pues me temo Me temo chicos y chicas Que ya hemos llegado Al punto en el que nos hemos Medio perdido Medio perdido Medio perdido Porque no, no, no Yo no veo por ningún lado La siguiente parte De momento De momento yo no he visto nada Vamos, hay salas En las que hemos entrado No hemos encontrado Realmente nada Pero yo que sé Es que puede estar En cualquier puñetero sitio Tío En cualquier Motherfucking sitio Puede estar Estoy mirando incluso A ver si por algún casual De la vida No, esto es madera, ¿verdad? Y esto también es madera No, aquí tampoco está ¿Y por acá? No, tampoco Vale, pues me temo Chicos y chicas Que Actual No lo encuentro Me he perdido A chuparla Se acabó el video Hasta la próxima Chao No, es coña Pero bueno Vamos a ver Donde demonios está El resto de partes Porque Me huele a mi A que esto Si no Va a ser imposible Algo se me está escapando Tío Algo se me está escapando Fijo O sea, queridos míos En cuanto veáis Donde demonios estaban Los otros dos botones Vais a flipar Por esto me refiero A que el mapa Era jodidamente difícil Había uno aquí Había un puñetero botón ahí ¿Vale? Y luego el otro Ojo, cuidado Al nivel de complicación Que se montó Al quedado de este mapa Es así El otro es así Sí, efectivamente Tenemos que puñetero Meternos ahí O sea Acojonante Ahora la pregunta es La gran pregunta De 10 cuestiones Es como carajos hago Eh... Bueno, pues Como carajos hago Ya tú sabes, ¿no? En plan El botón Porque... O sea, el botón El lingote Porque no hay mesa de crafteo ¿Verdad? Pues es que no hay mesa de crafteo Puede ser que esté por aquí escondida No, puede ser que esté por aquí No, tampoco Y por... Espérate, sí No, vale un cofre Vale, pero aquí Tampoco Y aquí Puede ser Tampoco Vale, y ahora ¿Cómo carajos hago entonces esto? Vamos a ver si nos centramos un poco O sea, increíble el creador de este mapa No sé qué carajos Se metió el señor en vía intravenosa Pero mirad Esto es la crafting table Esto Sí, o sea Yo me pregunto ¿Cómo demonios quieren que yo adivine Que ahí hay una maldita crafting table? O sea, es que No hay manera posible O sea, es que ya lo decía el creador El propio mapa lo dice Vas a necesitar ver este wallthroat Para poder saber cómo completarlo el mapa Porque si no Va a ser imposible, tío Y no, no Y tan imposible Me cago en la puta En como... ¿Hola? Ok, se han apagado todas las luces Ha abierto una puerta Quiero suponer que se está correcto Muy bien Y ahora qué Claro, ahora qué Spraypoint Atron Spypoint Atron Quiero mirar todo Vale, 5.000 Aquí no hay nada A lo mejor había algo Un televisor Una mesa No hay nada escondido Nasty de plast ¿What? Eh... Oh Oh, interesante Acabo de encontrarlo con la tontería Mira tú No sé dónde coño estaba Cómo carajos he conseguido Pero lo importante es que lo he hecho ¿Por qué? Porque soy el fruto Vamos, ya está No hay más gente Que no hay más De verdad No rayéis Entonces ¿Esto para qué vale? Porque One Ironing of Photorandom Esto para Button Y esto por... Un diamante Por un obsidiano No vale para nada Y pone Un Fair Stage 1 Ok Y ahora para continuar Quiero suponer que es En este bloque Que ya me había fijado ya al principio De que tenía la textura diferente Así que ponemos esto acá Le damos al botoncito Y... Eso sí, ¿no? Hola Eh... Hola Por favor Este botón Vale, si es este botón Vale, si es este botón Vale, vale, bien, bien Menos mal Ok, entonces aquí pone Stage 2 Supongo que ya no será Tan sumamente difícil Barra complicado Como la otra A pesar de que este mapa Ha sido un mapa difícil Creo que ya No se van a columpiar Y que lo van a hacer medianamente normal O sea, complicado Vale, me gustan los retos Me gustan los mapas difíciles Pero espero que tampoco Se me vengan arriba ¿Vale? Ahora que me di cuenta ¿Cómo demonios quieren Que se venga arriba alguien Si no hay nada? O sea, realmente No, no, no Está escondido el botón Está... ¿Dónde coño? ¿Esto se puede romper? No se puede romper No, tampoco puedo cruzar ni nada A lo mejor tiene algún textura Para que extraño Mmm... Hmm... Porque estoy viendo Hmm... Estoy pensando a lo mejor De que si habrá que hacer O sea, si habrá... Hay una presuppleta ahí Ok, vale, sí Es así Es por aquí Ahora por aquí Ole Esto por aquí, esto por aquí Muy bien Y tenemos un pico de hierro Con el cual habrá que picar Esto no El cuarzo, ¿cierto? Vale, sí hay que picar el cuarzo Se desbloquea por aquí Un camino Mmm... Hmm... No sé si... No sé si intentar llevarme También este cuarzo En plan por si acaso A lo mejor vale para algo A lo mejor vale Este cuarzo para algo ¿Puede ser? Vale, no lo sé Si va de lado o no Pero yo me lo llevo Vale, entonces Por aquí ¿Cómo continúa este nivelico? Vamos a ver Eh... Arenas de armas por acá No te puedes hundir en ellas Correcto Por ahí he venido Barra entrado Coño de la madre Vale Por los bordes habrá Coño Por los bordes habrá algo No tiene pinta de que haya nada Por los bordes Nada Nada Y es que encima me quemo Encima me quemo Y me voy a morir Y como me muera Cojo un revólver Y me pego un tiro en la cabeza ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde carajos está? ¿Por qué? ¿Qué hizo este mapa? Eh... Vale, gente Eh... No estaba grabando No estaba grabando esto Estuve aquí otro buen rato Y luego me dio esta stage key Me ha dado dos de ellas Vale, imagino que una me la dio por un bujo Porque la habré hecho Pero no la habré recogido el objeto Así que tenemos por aquí el botón Y listo Estamos en el nivel número 3 Y tenemos por aquí La key del stage 2 La cual no vamos a poder utilizar Por motivos Más que lógicos No vamos a poder utilizar No voy a dormir No sé si tendré que dormir o no No sé si tendré que hacerlo Vale, parece que no pasa nada por dormir He hecho de día Espero no haber jodido el mapa Por aquí no hay nada Y por aquí tenemos Una casa entera Para nosotros En la que parece que tenemos que encontrar La siguiente próxima llave No, no Es que definitivamente Este mapa no tiene sentido O sea O ves, o ves el puñetero video Un poquito Aunque sea un poquito O es que ni de coña, tío Ni de coña te lo pasas Pero es que imposible completamente, tú Completamente imposible Porque es que es todo igual O sea, literalmente es todo igual Y luego aparte no te da ninguna pista realmente A ver, algo secreto por aquí Puede ser Pero tengo que ir derecho siempre a todo Por si alguna vez una campana Poder romper A ver, yo no quería hacer eso, ¿vale? Pensé que no se rompería Perdón Perdón, mister creador del mapa No era mi intención Vale, y por lo visto No hay nada interesante Por aquí tampoco Un cartel ahí Un hopper raro ahí Esto no vale para nada Ok, por aquí vine Por aquí no estuve Algo para acá Tampoco Aquí en el hopper este Mmm... No, ni tiene pinta que lleva a ningún sitio Otra escalera que lleva a la puñetera nada Y aquí nosotros un cofre que tiene nada Un cofre que tiene nada Cuatro furnances que tienen Nada Y una poción Tick 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 Potion Tick Potion ¿Cómo que tick Potion? ¿Y qué quieren que haga yo con la tick Potion esta? Interesante Aquí puede ser Completamente por probar, ¿eh? Madre mía, gente De verdad os digo de corazón Que este es el mapa más complicado Que he jugado en todo lo que llevo de YouTube Subiendo mapas al canal O sea, atentos Hay que darle Un golpe a este cartel Un golpecito a ese puñetero cartel Sí, tal como lo estáis pensando Hay que bajar por aquí Lo he visto en el vídeo Porque es que el creador No te da nada No te da ninguna pista Y se abrirá aquí esto Un botón Un botón que habrá por aquí Para poder entrar El que estará por aquí Se supone, ¿no? Que debería estar aquí Es esto, vale Sí, aquí estamos Y ahora atentos Atentos a la genialidad Nos ponen aquí Y dices ¿Qué hacemos? No hacemos nada realmente aquí O sea, no somos adivinos Sí, sí que somos adivinos Para el creador Ser adivino es tirar aquí Eso que veis ahí Tirar un poquito de cuarzo Que por algún motivo Hay que tirarlo No me preguntéis por qué Realmente no tiene sentido Nos dará esta stage key La cual, la misma Tenemos que tirarla Aquí ahora Sí, o sea Es que tal cual Yo pregunto, ¿vale? Pregunto Tengo la gran duda ¿Quién? En su sano puñetero juicio Haría un mapa En el que tienes que hacer Esto para completarlo Vamos, vamos a ver Y stage 5 You really think I did some trick there Three times in a row O sea, ahora qué Claro, esta es mi gran pregunta Porque esto tampoco Esto sí que no lo he visto O sea, no lo he visto a esto Así que No sé qué pasará No sé No, no sé Ni puta idea A ver Voy a probar Completamente Por probar O sea, es que ni idea Voy a tirar 3 de cuarzo A ver si, oye Místicamente Se abre una puerta A otra dimensión paralela O pasa alguna vaina De estas raras ¿No? Porque es que No sé ¿Quién sabe? ¿Quién demonios sabe Lo que puede ocultar este mapa? Vamos a tirar esto aquí Nada Esto aquí Nada Y esto aquí No sé Por probar A ver que ya En los espacios de 2 Más o menos Entre letra y letra A lo mejor ocurre algo Correcto Gente, no pasa Absolutamente nada De nada Increíble Y con esto puedo aplicar Algo de esto ¿Puede ser? No, pe No, pe No, pe El cristal negro No, pe Eh O sea Os lo digo de verdad ¿Vale? Esto os lo digo de corazón Este mapa es el jodido mapa Más difícil Que me he encontrado Hasta ahora Porque es que No sigue ningún tipo de sentido O sea Acabo de mirar el vídeo Porque lo acabo de mirar Y es que Atentos a lo que hay que hacer En este nivel Vamos a ver ¿Qué está creado? Para divinos Ok, test ¿Vale? Hay 1, 2, 3, 4, 5 Puede ser que hay que tirarlo Aquí Uno de cuarzo Ahí, ¿vale? Y luego hay que tirarle pico Ojo atentos, eh Ojo que se viene Se viene en curvas Hay que tirarlo Aquí Creo que es Aquí me parece Creo Y luego hay que darle aquí al cartel Y se supone Que me tendría que haber dado Un botón Es que No sé que Lo he puesto mal, tío Es aquí quizás Puede ser Ahí está Ya me das el botón Ahí está ¿Veis? El stage 5K Y ahora atentos Es que Look at this Look at this Look at this Por favor Mirad a esto Mirad a esto Es así, creo Mira Tengo que ponerme aquí Shifteando Mirando a este sitio Y se supone Que se me pondría Un bloque Aquí ¿Veis? De oro Es que ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? En el mundo Existe gente tan mala Tan cabrona, tío Mirad El pico aquí Es que tiene que ser encima El puñetero Sitio exacto Después de eso Hay que poner Un puñetero Coso de cuarzo aquí Es que tiene que ser encima En la zona exacta Mirad esto Y después de eso ya No, después de eso ya Por supuesto Es facilísimo Le das al botón Y ya está Y ya Hemos completado el mapa ¿No? Muchas gracias por jugar Si has necesitado ayuda O sea Si has conseguido Completar los niveles Sin ninguna ayuda Por favor Hazmelo saber Eso es increíble Así que No te preocupes Si has usado El Warzone Oficial Para poder pasártelo No estoy seguro De que hayas podido Completar el mapa Sin él De todas maneras Buen trabajo Y sí Sí compañeros Efectivamente Este es el jodido mapa Más difícil De todo Minecraft Así que nada Espero he estado Mucho, mucho, muchísimo Que ahora apoyéis Que nos saléis Para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un fuerte abrazo A todos y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!